El abstencionismo fue la tendencia en las elecciones municipales en los seis cantones de la zona sur de nuestro país. El promedio superó el 60% de personas que no fueron a las urnas. Pérez Celedón tuvo un 62.59% de abstencionismo. Corredores, 64.79. Osa, 55.40%. Buenos Aires, 62.39%. Golfito, 64.01%. Y Cotobrús, 56.52%. El abstencionismo por distritos en Pérez Celedón fue así. San Isidro del General, 64.66%. El General, 65.72%. En Daniel Flores, 65.03%. Rivas, 59.30%. San Pedro, 58.53%. Platanares, 53.14%. Pejiballes, 63.48%. Cajón, 60.87%. Barú, 58.30%. Río Nuevo, 52.46%. Páramos, 55.68%. Y La Amistad, 59.25%. El porcentaje de abstencionismo fue igual al de hace cuatro años, cuando aquí en el Valle del General rondó el 65.5%.